Muchas gracias Walter. Vamos en esta semana a hablar de dos temas que son muy importantes para el sector agropecuario. Uno de ellos, el pulso del sector mecánico agrícola en la República Argentina, o en todo caso, algunos aspectos que le dan un rasgo distintivo, por así decirlo, en un año muy especial. Y por otro lado, vamos a hablar de lo que es el mercado de la vaquillona, un termómetro muy interesante, eso será el jueves. Comenzamos hablando de agromáquinas, ¿por qué? Porque desde hace algún tiempo, y en el marco de la necesidad de que Argentina sustituya importaciones, el sector de agromáquinas está en foco. Es así que desde el Ministerio de Industria, la Secretaría de Comercio Interior, han presionado a empresas para que todo lo que venía de afuera se produzca aquí. Y una de las empresas que entró en sintonía con ese concepto fue Fiat, que con el grupo Case New Holland CNH, comenzó a fabricar cosechadoras en Matterfer. En la capital provincial. Y la primer cosechadora, Case, fabricada en la República Argentina, fue comprada por un hombre de la zona. El productor Hermes Gotero, contratista y productor de la zona de Pampayasta. Con él hablamos, ¿por qué hizo tamaño e inversión? Somos usuarios del año 2008 de Case. Empezamos con el sistema de acción en el 2008, nos anduvo muy bien. Y bueno, después adquirimos una segunda máquina, que bueno, debido un poco al campo, y bueno, a que mi hijo quería manejar él o una cosechadora, decidimos unificar en una. No sabiendo que iba a ser la primera fabricada en Córdoba, pero bueno, fue un honor que haya sido la primera hecha en Argentina, ¿no? ¿Y cuáles son las fortalezas que te decidieron por el equipo? Bueno, yo soy usuario de la otra cosechadora de la que hay más chica, pero todavía hacía la 2388, una 2399 después tuvimos. Pero bueno, no, es una máquina que con razón al sistema distinto, anterior, no te parte el grano, no te lo muele. Da un sistema de acción muy bueno. Y bueno, me gusta el corte, me gusta la máquina que, digamos, anda y no tiene un desperfecto en la cosecha. Es noble, como quien dice, dicho lo gringo. Por eso, bueno, hemos sido usados antes de New Holland, de CNH también, y ahora seguimos con Key. Se lleva un poco en la sangre, como quien dice. Está bien. Contame, ¿qué capacidad de trabajo tiene esta máquina? ¿Qué inversión te significó? Bueno, la inversión de no haber tenido las otras no era, digamos, casi adquirible para tenerla yo, la cosechadora, pero bueno, la capacidad es de una y media de las otras, muy buena. ¿Cuántas hectáreas vas a poder hacer por campaña ahora? Las más que puedas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro y unas mil hectáreas, mil quinientas afuera. Tampoco estamos abocados a esto, ¿no? Si bien porque lo hacen tan poco mi hijo, queremos trabajar, como quien dice, un poco con comodidad. Y lo nuestro y algo afuera, pero no vamos a estar viajando ni descuidando el campo, porque somos más productores que contratistas, digamos, ¿no es cierto? La palabra de Hermes Gotero, productor de Pampayasta, quien adquirió la primer case fabricada en la provincia de Córdoba. Una inversión superior a los 600 mil dólares, pensando, por supuesto, en su hijo, en su familia, como productor y como contratista. Walter, es todo. Como lo anticipamos, hablamos del mercado de la vaquillona y el precio de la leche el próximo jueves. Muchas gracias. 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 Gracias.